Un grupo de ataque de portaaviones de la Armada de EU, dirigido por el portaaviones nuclear USS Harry Truman, se dirigió a Oriente Medio. En estos momentos, un grupo liderado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, que incluye tres destructores de misiles guiados, ya está presente en el Golfo de Oman. Como se esperaba, el portaaviones USS Harry Truman, junto con un crucero de misiles y dos destructores, se desplegará en el Mediterráneo Oriental. Tendrá que reemplazar al portaaviones USS Duitte y Senover, que se encuentra en la región desde 2023. También se espera que una fragata de la Armada italiana se una al grupo de ataque. En la región del Mar Rojo, el submarino nuclear USS Georgia, capaz de transportar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk y dos destructores de misiles, están en servicio de combate. Recordemos que, en el contexto de la agravación del conflicto palestino-israelí y el continuo bombardeo de barcos por parte de los rebeldes yemeníes en el Mar Rojo, el Pentágono está ampliando su presencia militar en la región de Oriente Medio. En el Mediterráneo Oriental, el grupo de asalto anfibio de la Marina de los Estados Unidos opera como parte del buque de asalto anfibio Universal WASP, que se basa en los casas F-35 Lightning II de quinta generación, el muelle de transporte anfibio de Oak Hill y el muelle de buques de asalto anfibio de Nueva York. El vigésimo sexto batallón expedicionario de infantería de marina está estacionado en los barcos del grupo.